TUVE TODA MI JUVENTUD EN LAS CALLES USANDO DROGAS DE AQUÍ PARA ALLÁ, FUI UN MAL PADRE. NUNCA ESTUVO CON NOSOTROS, IBA A LA CASA DE MI MAMÁ, LE ROBABA, LA GOLPEABA PARA METERSE DROGAS. ¿QUÉ LE PASÓ A TU HIJA QUE MATARON? ¿QUÉ LE PASÓ? ÉL SE ESTÁ MURIENDO, A ÉL LE QUEDAN POCOS DÍAS DE VIDA. Y GENERALMENTE ES UN CÁNCER MUY DOLOROSO EN EL SENTIDO QUE HA DADO MUCHO DOLOR EN LOS HUSOS. YO TENGO UNA ENFERMEDAD, TENGO UN PROBLEMA EN LAS MAMAS. ENTONCES EL DOCTOR ME EXIGIÓ TOMAR SOL UNA HORA POR DÍA. ¿QUÉ ES ESTO DE QUE ELLA HAYA TOMADO SOL DESNUDA Y SE HAYA TOMADO UNA FOTOGRAFÍA? ¿QUÉ EVIDENCIA TIENES DE QUE ELLA SE ESTABA PROSTITUYENDO? SI ESTÁS INTERESADO NO OLVIDES TU BIKINI, PERO SI LO OLVIDAS VEN DESNUDO. ¿Y QUÉ? ¿USTEDES NUNCA HAN VISTO UNA MUJER DESNUDA TOMANDO SOL? MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, ¿PA QUÉ HABLAR DE ESO? Y NI DE DÓNDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EN EL FINAL DEL TÚNEL, LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. BABY, AQUÍ HACIENDO. BABY, AQUÍ HACIENDO. BABY, AQUÍ HACIENDO.